Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Al enterarse de qué pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar, Jesús hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ya en este trigésimo, eh, trigésimo domingo del tiempo ordinario. Llegués de Potectema al final de todo este camino que hicimos en este ciclo B de este año litúrgico 2024. Y ahora en este trigésimo domingo, es decir, el 30, 34, Yarecoina, Saima la llevó Erecoa por delante hasta celebrar la fiesta de Cristo Rey. Amba, es Iñan de Iñan de Yara con este evangelio. Aquí justamente este que está ciego, dice, y está a la vera del camino. Nos llama a una reflexión para ver en qué situación nos encontramos. Si continuamos ciegos, si no hemos visto todavía la accionar de Dios durante todo este año. Iñan de I Mespunui, el año pasado Ñ lessonsbunui, con el Adviento. Yayer ureja llegó a los apucaiguri, peñante yará ojalá rasgaras en el cielo y vinieses en medio de nosotros. Iñan de Yara ucuri, ¿verdad? A través de la Navidad, es decir, su nacimiento, o atañaan en día. Y nos fue ofreciendo su gracia. A Gohanga, que talla o atariré, después de esa resurrección que llegó al corazón de la humanidad, al corazón del hombre como propuesta de Dios para que nosotros también resucitáramos, hoy nos vuelve a preguntar y a través de este hermoso ejemplo que nos pone en esta narración del día de hoy un ciego que está al costado del camino, ciego, costado del camino, quiere decir que cuando guateinando ya fue el camino por una parte y por otra parte indica tu y boía de Inba Ereja porque en 2 es 6, muchos de nosotros podemos estar, fuimos bautizados pero estamos ahí sentados sin hacer nada, sin accionar como cristianos, otro gato anda ya es y boía, anda ya es y boía y cuál es el accionar de Dios en la vida del cristiano y en la vida del hombre y entonces cuando Jesús sale de Jericó esto ya nos da la intención más importante del autor sagrado que es Jericó porque Jericó quiere decir el derrumbar todo aquello, todo lo que es muralla, todo aquello que es muro en nuestra vida y que no nos deja ver entonces al Señor o no nos deja convertir como hijos suyos y entonces en cuanto que va acompañado dice sus discípulos y una gran multitud lo encontramos a Timeo, Bartimeo que estaba sentado junto al camino, lo importante de este ciego es que el a escuchar pasar a Jesús se pone a gritar entonces el hecho primero de escuchar, la escucha atenta, saber qué está pasando, cuáles son esas novedades de donde nosotros tenemos que discernir, dice que el ciego normalmente agudiza bastante el oído o sea que Jesús, Jesús, Salvador quiere decir Yeshua, Jesús, Hijo de David es decir aquí ha llegado la redención aquí ha llegado Dios, Dios está en medio de nosotros y Jesús viene aquí a salvarme, a salvarnos a la humanidad, a la comunidad entonces por eso se pone a gritar, queridos amigos lo que a nosotros nos va a salvar y a lo que a nosotros nos va a rescatar de la ceguera es el hecho de que nos ponemos a gritar este es el momento en el cual como ese que está desesperado, ayer oyerureja huero sapucai ñandellara, cuatro domingos te he imaginado pavote y temala ñandellara año litúrgico es sapucai, ya sapucai ve ñandellara en Ondepe quiero llegar a esa resurrección, quiero llegar Señor hasta la meta ayer huero sapucai hijo de David, ten piedad de mí porque ya allí es sapucai que nos faltaron elementos seguramente en este caminar y ahí tenemos que recordar que vamos a encontrar dificultad eso es lo que pasa muchas veces pero sin embargo él dice se pone a gritar con más fuerza, con más fuerza ojalá que tengamos ese coraje anhela ya pues está tu bebe ciego y al costado del camino se pone a gritar con más fuerza, hijo de David ten piedad de mí y es ahí donde el Señor actúa, se detuvo y lo manda a llamar atención queridos amigos, ñandellara, tú le hayas calculado, ñandellara, jendúja, y hoyo, y parajo maico, ese era el aricote, maico, pobrecito, chichulina, y que esto que aquello no, ñandellara, no, ñoño, pues está ¿a quién le detiene? le detiene a la multitud, nos detiene a nosotros ñandellara, ñandellara, vayan a buscarlo P.E. comunidad, la pelle preocupada, ñandellara, tujangua, esa es la p.c. de la corrupción del bandidaje y de todas las cosas que existen actualmente en nuestra sociedad P.E. la peca ambiatada, la peca de la sociedad X. apita aves, ha, se, por genoico, anga, ha, se, por atoype o agua, p.e. dale, vayan, búsquenlo tráiganmelo, tráiganmelo, dale, fuerza comunidad, tenemos que actuar, somos nosotros Añoico, ñandellara, el estilo protestante, entonces Señor, Señor, dame todo, Señor, dame esto, Señor, dame aquello Sí, ñandellara, no, pero Tiene que ser el compromiso con la sociedad Tiene que ser el compromiso Denunciando las cosas que están mal Tiene que ser el compromiso, no Entonces estar ahí Simplemente porque me diste tu diezmo Todo va bien adelante y hago una religión De acuerdo a lo que a vos te conviene Y no hay conversión Vea, ya pulan de conciencia De ya pusenga, porque a la conciencia no le podemos engañar Porque la conciencia es la voz de Dios Así es que ya aprende a calcular Y mañana ya ella vaya a yapuana Entonces Jesús le detiene, le hace pensar Y le dice, tráiganmelo, son ustedes los que tienen que traerlo Y una vez que viene, dale, fuerza Te llama al Señor, llámenlo Le dijeron, ánimo, te llama Le dijeron, o sea que la comunidad actúa Y él cuando está allá frente al Señor Dice que primero tira el manto Eso quiere decir, queridos hermanos Ya la primera reacción que para acercarnos a Dios Lo primero que tenemos que hacer es Querer despojarnos de nuestro hombre viejo Es difícil, queridos amigos El que está robando, el que está sobrefacturando El que está siendo deshonesto El que está siendo transfugueada Pero es la condición Tenemos que saber Para el Señor no hay entonces café con leche O leche o café Entonces se va a tirar el manto Se pone de pie Porque va a comenzar una nueva vida Y un camino Y el Señor le vuelve a preguntar ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Atecuo chiste ama? Es Saturnio Pero sin embargo es una pregunta retórica Jesús quiere que nosotros respondamos Y que digamos Señor Estoy convencido Yo quiero ver Señor Yo quiero ver Pero necesito Señor Que tú me cures Jesús nos pide convicción En el camino de la fe Y en el camino de la conversión Yo te voy a dar la gracia Pero vas a ser vos El autor y el actor De tu propia vida Con la fuerza y la gracia de Dios Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Enseguida comenzó a ver Y lo siguió por el camino Pidamos esta gracia Para poder ver Y caminar por el camino de Dios Que así sea Que así sea